¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul contra Toluca donde ver el partido y posibles alineaciones del partido de la jornada 8 de la Liga MX de la Apertura 2022. Este domingo 14 de agosto, Cruz Azul recibe al Toluca en el Estadio Azteca para el juego correspondiente de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el cual se podrá ver a través de la señal de 2DN y la aplicación de VIX. La máquina celeste viene de haber sufrido una dolor a derrota porque fue goleada 4-0 por Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, tras los tantos del argentino Marcelo Correa y las dianas de Hugo Rodríguez, Eduardo Aguirre y Carlos Orrantia. El club celeste está ubicado en el 12º peldaño con 8 unidades. En el caso de los Diablos Rojos, remontaron a solos de Tijuana en la bombonera por marcador de 3-1. Edgar López adelantó a los fronterizos. El paraguayo Carlos González, el chileno Jean Meneses y el brasileño Camilo Zambezzo dieron la victoria. El conjunto escarlata es líder general con 17 puntos. Apenas esta semana se hizo oficial la contratación del argentino Ramiro Funes Mori para reforzar la defensa, una de las más grandes debilidades del club en el semestre, pues está entre las dos peores. Asimismo, tal parece que la máquina encontró el reemplazo para Santiago Jiménez, siendo el ecuatoriano Michael Estrada, quien ya se despidió del DC United de la MLS. Por ahora solo falta su firma para poder debutar próximamente. Por su parte, en cuanto al Toluca, el chileno Jean Meneses ha sido fundamental para el buen andar de los Diablos Rojos y al hablar con el medio Diablos Rojos TV, dio a conocer cómo se dio su adaptación al equipo tras haber llegado procedente de León. Conocí a Nacho y su cuerpo técnico, el tipo de juego que él tiene que a mí me gusta mucho. Eso me motivó. También que estaba Claudio Baeza y Valver Huerta, que me hablaron muy bien del club. Ellos me han ayudado muchísimo en la adaptación a la ciudad. Eso uno siempre lo va a agradecer. Ayuda bastante y hace todo más fácil de vivir en una ciudad que uno no conoce, exclamó el chileno en conferencia. Posible alineación de Cruz Azul en la portería Sebastián Jurado, la línea defensiva conformada por Luise Ibram, Ramiro Funes Mori, Juan Escobar y el Siagui Martínez. En el mediocampo, Eric Guira, Carlos Rodríguez y el capitán Ignacio Rivero. En la delantera, el tridente conformado por Uriel Antuna, Carlos Rutoundi y Gonzalo Carneiro. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca arrancarían con Thiago Volpi en la portería, Valver Huerta, Areta Ortega, Andrés Mosquera y Brian Angulo en la defensa, como mediocampistas. Marcel Ruiz, Claudio Baeza el capitán y Fernando Navarro. En el ataque, Jean Meneses, Leo Fernández y Carlos González.